Este lunes inició la venta de las metrotarjetas, un método de pago digital que ha propuesto la administración de Nicolás Maduro para el cobro de la tarifa del metro de Caracas. Esta tarjeta tiene un costo de 900 mil bolívares que incluye 20 viajes y la recarga tendrá un valor de 20 mil por pasaje. Esto representa un aumento significativo del 20 mil por ciento ante un salario que se mantiene en apenas 1 millón 200 mil bolívares. El equipo reporteril de Punto de Corte salió a conocer lo que opinan los ciudadanos sobre este mecanismo de pago y preguntarles cuánto debería cobrarse por el actual servicio que ofrece el metro de Caracas. Mira el metro podría cobrar lo que quiera si vale la pena. Los metros sin aire, sucio, no puedes caminar, las escaleras no funcionan, la cola la está haciendo ahí un militar, págate para allá. ¿Qué es eso chicos? En el momento más, creo que demasiado poquito todavía lo que se está cobrando por el servicio. Nicolás Maduro decía que espera que el metro de Caracas sea autosustentable, o sea que se pueda sostener con todas las tarifas. ¿Cuánto debería costar este pasaje? Mensualmente por lo menos unos dos millones. Bueno, es una alternativa tomando en cuenta el problema que hay con el efectivo. De hecho ahorita voy al banco a retirar efectivo para poder agarrar el transporte. ¿Cuánto debería cobrar el metro de Caracas a su juicio para poder recuperar lo que fue una empresa ejemplar en la región? Mira ahorita como está la situación, yo considero que mínimo 200 bolívares, mínimo. Porque si ya el pasaje superficial está en ese precio y es un servicio bastante eficiente, creo que el metro debería cobrar eso como mínimo o un poco más. Para PDCTV, desde Caracas, Venezuela, Johan Pimentel. Gracias por ver el video.